Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú, sí Es cierto que no hay calor en la casa, en el olor de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto, un rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Música Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que lo veo me reflejo una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos, y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Música Quisiera que me hicieras mucha falta, y darte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música